Un peligroso líder de una pandilla se escondía bajo la fachada de vendedor de flores en la avenida del cementerio, pero fue descubierto y acribillado por sus enemigos. Nadie imaginó que desde hace una década Mario Francisco Chajón Bor, alias El Diablo, se escondía en la colorida comunidad de Zajcabilla, en San Juan Zacatepeque, la tierra de las flores, en donde además de coordinar asesinatos, asaltos, extorsiones y la integración de jóvenes a la clica Weapons Latin Crazy del barrio 18, sembraba flores y comercializaba en el mercado de San Juan. Se sabe que su área de operación era la calzada San Juan, la calzada Roosevelt y hasta el Trébol, en donde sus principales víctimas eran pilotos del transporte público, pero su ambición lo llevó a simular ser vendedor de flores y llegar a la avenida del cementerio en la zona 3 de la ciudad, en la víspera del Día de Todos los Santos, para estar más cerca de sus nuevas víctimas, entre ellas, los mismos vendedores de arreglos y coronas de flores. Así, él rentó el espacio 63 en las ventas, sin embargo, fue descubierto y asesinado. Esto de esconderse bajo oficios comunes es una práctica común en los grupos criminales de la región, indica la unidad antipandillas transnacionales. Sí, las organizaciones criminales, pues, buscan la forma en poder disfrazar sus actividades. Por ejemplo, pueden ser actividades de panadería, alguna tienda, algún taller mecánico, y, pues, esto les da la ventaja para ellos también poder controlar las actividades que se realizan en el lugar. Y, pues, toman roles como puede ser un panadero, un vendedor de flores, pues, un tendero, una persona que tiene un negocio en la calle abierta al público, pues, una venta de comida, inclusive. Y, pues, ahí es donde ellos regulan, verifican la actividad de los vecinos y así es como, pues, obtienen información. Y, pues, al vista del público, de todos en general, pues, es un panadero, es alguna persona que uno considera, pues, trabajadora. Sin embargo, pues, pertenece a una clica, ¿verdad? Puede posiblemente pertenecerse a un grupo criminal. Las clicas deben tributar lo recaudado a la rueda del barrio 18, quienes usan estas millonarias cifras para suministrarse de armas y darse una lujosa vida, incluso tras las rejas, como el diablo que había amasado una gran fortuna y aprovechaba sus tiempos libres para supervisar sus cultivos de flores, en donde gustaba sembrar nardos, gladiolas y rosas. Pues, les comentamos que la pandilla del barrio 18, pues, como una organización criminal, pues, tiene diferentes clicas que están a su servicio y que, efectivamente, cada una de ellas pertenece a este gran grupo. Junta dinero a través de lo que es la extorsión, el narcomenudeo, sicariato, y ese dinero lo van entregando a lo que es, pues, en general, la pandilla, para que esta funcione, esta pueda acceder a la compra de armas, compra de droga, y, pues, todo lo necesario para que funcione la estructura criminal. Respecto a la muerte de Chajón Bor, la Fiscalía maneja dos hipótesis. La primera es que, derivado de las muertes recientes a lo interno de la rueda del barrio 18, él debía asumir el mando de la clica Little Psycho Criminal y no se lo permitieron. La segunda es que, cuando los criminales que operan en el sector de la Zona 3 se enteraron de sus intenciones, llegaron a quitarle la vida inmediatamente por estar en territorio ajeno. Sin embargo, las investigaciones continuarán por parte de la Fiscalía de Delitos contra la Vida. Respecto a su historial criminal, en 2001 fue detenido por portación ilegal de arma blanca y robo agravado. En 2002, por portación ilegal de arma de fuego y homicidio. Para 2007 fue señalado de homicidio nuevamente, por lo que fue condenado a siete años de prisión, saliendo el 3 de octubre de 2014, tras obtener libertad anticipada por redención. A partir de ahí fue cuando se instaló lejos de la ciudad e inició el gusto por emprender el cultivo de flores para esconder sus negocios con el barrio 18. Así es como las personas nunca imaginaron que el diablo cultivaba flores en San Juan Zacatepeque. Con la edición de Carla Arredondo, Alejandro Esquite.